Para el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, es una magnífica noticia. Lo es para la asociación que promueve la Semana Nacional de la Zarzuela, lo es para el Ayuntamiento y también lo es para el conjunto de la provincia y de Castilla-La Mancha. Necesitamos que se reconozca lo que hacemos bien. Y este reconocimiento como fiesta de interés turística nacional, sin duda, lo que hace es hacer justicia con lo que ya era en sí una Semana de la Zarzuela de carácter nacional, que había traspasado fronteras, que tenía un público muy rico en su interés cultural y de muy diversos lugares. La directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández, ha asegurado el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha a la celebración de la Semana de la Zarzuela, un apoyo que los cuatro años anteriores había sido retirado. El alcalde de La Solana, Luis de Azcacho, se ha congratulado de este nombramiento que reconoce una trayectoria de muchos años y el buen hacer de la propia asociación cultural que lo impulsa. El presidente de ACAZ, Antonio García Cervigón, ha apuntado que desde este momento se trabaja por el reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional, dado que para la 32ª edición, que se va a celebrar el 16 al 15 de octubre, ya se tienen reserva de ciudades como Lima y Viena.